La verdad que han pasado tantos años que uno tiene que hablar de generaciones, no de tiempo. Estamos hablando, papá fue presidente del año 1970 al 85, 15 años. Quiere decir que son 50 años, aunque parezca mentira para atrás. La situación del club era difícil cuando la tomó, realmente había un grupo de gente que colaboraba con él, con mucho cariño para el club. Y bueno, después de salir de alguna situación financiera complicada, la idea fue proyectar al club institucionalmente, que no fuera solamente competencia deportiva, sino que se formara dentro del club dos áreas. Un área de formación, de divisiones inferiores y un área donde la gente, los socios, pudieran desarrollar actividades sociales, deportivas, pero a nivel amateur. Ni un no tenía, ningún predio donde pudiera hacer eso, con lo cual se buscó muchas alternativas. En ese momento tenía que ser algo que permitiera que el club creciera, no solamente que saliera de una coyuntura. Entonces, bueno, apareció la posibilidad buscando de este predio de Bellavista. Hubo que luchar mucho porque el club tenía una vida política intensa, no era conflictiva, pero era intensa. Y bueno, muchos socios no veían con agrado que, rodeado del escenario que en ese momento tenía este lugar, se instalara un club de la jerarquía que ya tenía Nulz. No olvidemos que en el 74 ya Nulz había salido campeón por primera vez. Así que bueno, se buscó, se luchó y finalmente se consiguió que la asamblea de socios aprobara la compra de este predio. Y de ahí para adelante fue todo un desafío porque había que buscar, por un lado, un crecimiento económico para desarrollar las inversiones que había que hacer a nivel social. Y después había que buscar un crecimiento económico para empezar a crear una infraestructura respecto a divisiones inferiores. Porque uno de los problemas que había en conversaciones que yo recuerdo que papá tenía con Jorge, con Grifa, cuando estábamos armando el proyecto, porque yo participé, inclusive como directivo, era que él iba a buscar a los chicos para que vinieran a Nulz. Pero los padres preguntaban, pero bueno, ¿dónde van a vivir? ¿A qué colegio van a ir? Digamos, eran otras épocas. No era que el padre dejaba ir al chico de la casa gratis, a un desafío económico. Sino que el padre veía que el chico se le iba para practicar y tenía que tener un lugar donde vivir, tenía que tener un lugar sano donde desarrollar actividades físicas. Bueno, entonces eso se generó con la parte social. Nulz hizo una construcción muy importante, que fue una pileta, en aquel momento se llamó un balneario artificial, porque era un piletón que permitía que los socios ingresaran caminando a la pileta y llegaran hasta la parte más honda. Ahí había como una pequeña playa. Eso hizo que realmente Nulz incorporara una gran cantidad de socios. Ese fue el proyecto que hizo papá, que tozudamente su intención era que Nulz creciera en la cantidad de socios, porque en ese momento la cuota social se pagaba y el socio valoraba la cuota social que pagaba porque le permitía desarrollar actividades sociales que en esta zona y en esa época en Rosario había muy pocas instituciones que le ofrecían. Es decir, no había instituciones hace 40 años, estamos hablando, no había instituciones que le permitieran al socio... Bueno, después nacieron otras como Provincial, en el Parque Independencia mismo, que empezó a crear, pero no había infraestructura como para que los socios, las familias tuvieran, que no tenían una casa propia donde tener una pileta de natación, pudieran acceder al aire libre e interactuar con otras familias o venir en grupo. Bueno, ese fue el proyecto. Y ahí fue donde creció grandemente la cantidad de socios del club. Con el producido de la venta de esos jugadores se fue reinvirtiendo, se fueron haciendo más canchas, incorporando vestuarios. Nulz en principio tenía la primer cancha que es linda en la entrada, con un pequeño vestuario. Después se fueron incorporando más canchas de entrenamiento, sin vestuario. Después se fueron incorporando toda la parte social, que creció mucho, que no tenía un ingreso independiente, porque en medio como que se mezclaban los mismos padres de los chicos que venían a practicar, se quedaban desarrollando actividades sociales, tomando mate, haciendo vida de familia mientras los chicos practicaban. Es decir, había mucha gente que gustaba de venir a traer a sus hijos a practicar y quedarse en el predio, mientras en ese momento los chicos hacían su actividad física, mateo, pre-profesional. Después de la última presidencia de papá, hubo dos presidentes que siguieron con el proyecto, que fueron Gallo y García Irea. Y después hubo otro presidente, no sé si nombrarlo, porque fue Cataño, que fue el que permitió que López se fuera introduciendo en el club hasta cambiar los estatutos. Y durante la época de López no hubo elecciones. Newell fue el único club de la Argentina que vivió, y no me equivoco, fue el único club de la Argentina que vivió esa etapa de degradación y de olvido, que les agradezco hoy que me permitan recordar la memoria del contador Armando Botti, porque él era amigo personal de Alberto J. Armando, de Liberti, que era el presidente de River, de Amalfitani. Es decir, en los otros clubes no sucedió ese proceso de degradación. Y recuerdan el crecimiento que tuvo el club a partir de esa época, de los años 70 hasta los 85. En Ñull, lamentablemente, se olvidó todo eso, porque la época de López puso un manto tan negro y tan de olvido que eliminó y detonó todo lo que se había creado. Entonces hubo que empezar de nuevo. Uno tiene que hacer mucho en la vida como para desarrollar los proyectos. Tiene que dar mucho tiempo, tiene que poner mucha buena voluntad, transparencia, pero lo veo como realmente retomar el proyecto que nació en aquel momento en la idea de papá y el grupo de gente que lo acompañó. Porque todo lo que está hecho ahora le agregaría la parte social, que realmente es lo que tiene que ser una entidad deportiva, de contención contra todas las tentativas, las tentaciones que tienen los chicos, que tienen la juventud. Es decir, el club, quieras o no, atrae, junta gente. La sociedad misma va separando lo bueno de lo malo cuando uno le da la posibilidad de que haya un lugar a donde se desarrolle eso. Hoy no lo hay en Ñull, porque es tan limitado el espacio físico que hay en el Parque Independencia, que yo veo, voy permanentemente a la sede, que se aprovechó producto de que Ñull pudo tener el gimnasio, porque Ñull se había quedado sin sede también. Entonces, bueno, lo lindo sería volver a traer la sede también acá y que, bueno, esto fuera un ámbito integral, donde tuviera la parte administrativa y legal del club, donde tuviera la parte deportiva y profesional que hoy se está desarrollando y donde hoy el socio, en una parte de este predio, con esta compra, pudiera volver a tener una vida dentro del club. Porque el club no es solamente ir a la cancha, como sentarse a ver un partido de fútbol, como mucha gente ya se ha acostumbrado. Porque al quitar la vida social, hoy la gente ve a Ñull como sentarse a ver un partido por televisión codificada. Y la verdad que eso me duele mucho, porque yo viví lo que era la vida social y el engrandecimiento del club en ese momento. Y eso se destruyó y hay que empezar de nuevo. Se empezó, se ha logrado mucho, pero bueno, siempre hay que ser optimista y mirar para adelante. La sociedad tiene que refundarse y no necesariamente, digamos, la gente no llegó a tener la cantidad de socios y hinchas en Rosario que hoy tiene y que son mayoritarios, gracias a este proyecto, gracias a que nació esto y se pudo preservar. Obviamente, otras instituciones de Rosario copiaron y siguieron, porque cuando ven que a alguien le va bien, es inevitable que el proyecto otro pueda tratar de copiarlo, desarrollarlo. A lo mejor no de las mismas características, porque no todos somos iguales. Pero bueno, la gente de Ñull siempre ha sido una gente buena, familia y ojalá pueda volver a retomar. Y eso va a hacer que crezca el número de socios y con la cuota social se pueda seguir invirtiendo, que es un grave problema que tienen las instituciones. Generar recursos para que la gente no solo vaya a la cancha, sino que encuentre un ámbito donde desarrollar actividades sociales. Así que me parece que va a ser para el club nuevamente un nuevo, empezar de nuevo y un crecimiento espectacular.